Bueno, muy bien, vamos a ir a lo nuestro. ¿Cuántos trajeron algo para anotar? ¿Cuántos tienen su Biblia ahí a mano? A ver, levanten las Biblias, levanten los cuadernos. Y a ver todos los niños, especialmente para todos los chicos, quiero ver las infografías que van a hacer a través de la palabra, los dibujos, las artes. A ver, todos los chicos, a escuchar, a prestar atención a lo que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón a través de la palabra y después compartirlo con papá, con mamá. Cuando te vayas a comer el asado o los tallarines de las 12, podés charlar acerca de la palabra y de lo que el Señor puso en tu corazón. Así que, grandes y chicos, todos participamos elaborando y colaborando con la construcción de lo que el Espíritu Santo le habla a la Iglesia. Muy bien, en esta mañana, bueno, otra vez saludarlos y bendecirlos, hermanos, y la verdad que estamos muy contentos de verlos. Así que, vamos entonces con lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Quiero compartir con ustedes acerca de cuatro viajes y un destino. Ese es mi título de este mensaje en esta mañana, Cuatro viajes y un destino. Cuatro viajes y un destino. Y quiero comenzar, no sé si ustedes recuerdan los cuentos de Pinocho o de Cenicienta, por ejemplo, y si ustedes pueden recordar qué tienen en común esos cuentos. Blancanieves y otro montón de las historias que abundan en nuestra cultura. Generalmente, podemos ver ahí algunos patrones en común. Y saben, en 1949, Joseph, José Campbell, un mitólogo, un estudioso, un profesor de una universidad, descubrió algo que lo publicó en su libro llamado El héroe de las mil caras. En este libro, él postuló una tesis, él postuló una idea, ya que era un hombre que estudiaba las religiones del mundo, las culturas del mundo, descubrió algo, que en todas las culturas hay un arquetipo, es decir, un patrón, una idea general que, a través de las cuales se cuentan las historias más significativas de los pueblos. Él descubrió, y a este paradigma, por decirle, más allá de los cuentos, más allá de las narrativas, más allá de las historias, él descubrió que en todas ellas hay un hilo conductor. Y es el viaje de un personaje que se va transformando a medida que va surgiendo la trama. Eso lo podemos ver en Pinocho, por ejemplo, que era una marioneta que se convierte, que recobra vida, pero que le pasan cosas y a través de esas cosas él casi pierde su vida, pero luego es transformado en un niño de verdad. Y comenzamos con una marioneta y terminamos con un niño de verdad. En Blancanieves también, en Cenicienta empezamos con una mujer empobrecida, en una situación muy desventajosa que termina convirtiéndose en una princesa. Estos son los relatos de Disney, básicamente, que Disney no son de Disney, los tomó, ¿no? Los hermanos Grimm en el siglo XIX, todos los, el autor de Pinocho, todas estas personas hacían eco de algo, ¿no? Y es lo que Joseph Campbell descubrió y lo postuló en este libro en 1949, que se titula, que él lo describió como el arquetipo de el viaje del héroe. Hoy los que hacen publicidad, los que estudian literatura, saben esto porque esto se utiliza hoy en día para vender, para apelar a tu eco más profundo, ¿no? A esta idea de superación, a esta idea de que podemos lograr algo y que se emprendemos alguna travesía, o sea interior, o tal vez sea aún geográfica, como mucha gente hoy emprende viajes para tratar de conocer, de comprender, de transformarse, de cambiar. Y este fue el autor, el primero que lo descubrió, que hay en todas las culturas y a lo largo de toda la historia esto está presente en el corazón de todas las personas. Es como yo diría, como una picazón en el alma. Y yo lo llamo a esto el eco de Adán. Todos heredamos en nuestra vida una condición en nuestro interior que nos hace ser seres que estamos arrojados hacia la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos, hacia un sentido de realización, de trascendencia, porque somos los hijos de un rey desheredado. Somos los hijos de un hombre que ha caído. Somos los herederos de Adán y como herencia de Adán hemos recibido este eco en lo profundo, que fuimos creados para algo, pero nuestra situación presente no representa la realidad de nuestro propósito. Y de alguna o de otra manera todas las culturas tienen esa herencia. Saben, en el eco inconsciente más profundo de su ser todavía hay un pequeño eco diciendo y recordándole a cada persona que ha nacido para algo más grande que sólo para conseguir comida para poner a las doce en la mesa. Este es el eco, la picazón de nuestra alma. Sólo que la cultura, la vida o sobre todo nuestros tres grandes enemigos, los enemigos del alma que llamaban los 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 medievales, los cristianos medievales, los tres grandes enemigos del alma, el diablo, el mundo y la carne. Son nuestros tres grandes enemigos. ¿Qué han hecho estos enemigos? Han tomado ese eco y lo han tratado de llenar con una idea de superación, del yo. Trata de lograr, busca la felicidad. Y hoy vemos las grandes narrativas del cine, las series, por ejemplo, que siguen este mismo arquetipo de Campbell, del viaje del héroe, por ejemplo, lo podés ver en Matrix, lo podés ver en El Señor de los Anillos, cómo Frodo se va transformando. De hecho, entre paréntesis, cuando en estas series nuevas que ahora se llaman Corales, cuando uno no sabe cuál es el personaje principal, cuál es el protagonista, uno tiene que hacerse esta pregunta. En toda esta película, en toda esta narrativa, ¿quién fue el personaje más transformado? ¿Quién es el que cambió más? Ahí está donde el autor, el guionista, estaba apuntando sutilmente la atención, en aquel que más se transforma. Ahí está, de alguna manera, representado esta idea que tiene tanto sentido y que apela a algo tan profundo en nosotros, el proceso de transformación, de cambio. Pero como te decía, en la cultura y en el mundo presente, este eco es tratado de saciar con un sentido de autosuperación, de búsqueda de la felicidad, de tratar de encontrarle sentido a las cosas y de ser más grande que uno mismo, este sentido de trascendencia. Pero lo importante es poder comprender qué nos dice la Escritura acerca de esto. Y lo que yo hoy quiero proponerte es que vamos a analizar el viaje de algunas personas en esta clave. Primero, número uno, en esta, atravesando esta, no me sale la palabra, se me borró acá la nota, en esta, este postulado, por así decirlo, esta proposición, no me salía la palabra, esta proposición, como dice Romanos 12, o ser conformados o ser transformados. La teología de Disney, la teología de Hollywood, te dice, no, tú tienes que superarte, supera tu yo, trasciéndete a ti mismo, aumenta, magnifica tu sustancia. Pero la palabra de Dios nos dice, tenemos que ser transformados, transformados a la imagen de otro hombre, a la imagen del que fuimos creados, desde el que nos separamos por causa del pecado. Necesitamos ser transformados a la imagen de Jesucristo. La gran pregunta de Campbell y la gran pregunta de esta predicación es, ¿en qué tipo de persona te estás convirtiendo en el viaje de tu vida? En este viaje desde tu nacimiento hasta que te despidamos o nos despidan, ¿en qué tipo de persona nos habremos convertido? ¿Habremos sólo tratado de perfeccionar Adán o habremos realmente atravesado la cruz y al vivir por el poder de la resurrección recuperar la imagen para la que fuimos creados? Jesucristo es el Hijo Eterno. Nosotros somos los hijos creados a su imagen. Sólo de Jesús se dice que él es la imagen del Dios invisible y nosotros fuimos creados, recuerdan Génesis, a imagen y semejanza de Dios. La imagen del Hijo está en nosotros. Romanos declara que fuimos creados desde la eternidad para ser hechos a la imagen del Hijo. Segunda de Corintios 3 nos enseña que fuimos, que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo a la imagen del Hijo y primera de Juan nos declara que seremos para siempre como el Hijo. El tipo de naturaleza para el que fuimos creados, el tipo de vida para el que fuimos diseñados, el tipo de frutos que podemos dar en nuestra vida expresan la realidad de la imagen de Dios en nuestra vida, la imagen de Jesucristo. Por eso quiero comenzar en esta mañana después de esta introducción un poquito larga, pero con esta proposición, si somos conformados o si somos transformados y con esta gran pregunta, ¿en qué tipo de persona te estás convirtiendo? El viaje de tu vida, ¿en qué te está transformando? Vas a salir como la bruja cachabacha, como el increíble Hal que cuando le agarra un ataque de nervio tiene que tratar de hacer control mental para que no se le disparen las pulsaciones en su crisis de pánico o ansiedad y se transforme en el monstruo verde o realmente vas a dar lugar a la imagen de Cristo. ¿Por qué no le preguntas al que tenés ahí al lado en qué persona te estás convirtiendo? ¿Un chiflado? ¿Una persona neurótica que ya no sabe agarra las patadas todo? ¿O realmente el fruto de la vida de Cristo está apareciendo en tu corazón? ¿Me están escuchando? Levanten la mano. Ah, son muy bien. No lo veo que le diga nada al de al lado. ¿En qué te estás convirtiendo? Vamos a marrealo, despertalo, a ver por las dudas si está dormido. Vamos a despertarte. A tus hijos pregúntale, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Cómo quién querés ser? Y algunos dicen como Spiderman, otros dicen como Superman. No, como la catúbela. No, como Jesucristo. Amén. La imagen de Cristo, obviamente, que trasciende lo estético. No estamos hablando de un superhéroe, sino del tipo de vida que nos nutre. ¿De dónde sale la fuerza en nuestras vidas para hacer aquello para lo que fuimos creados para hacer? Recuerden, y ya comienzo con esto, pero antes de que Dios creara los cielos y la tierra había algo. Había una sociedad. Había una presencia eterna, un amor y un flujo de vida entre el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios creó todas las cosas y vio a Adán, dijo, che, está todo re bueno, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y la unidad, la primera expresión de la plenitud de la vida está cuando aparece la comunidad. Y es la obra de Cristo, es recuperarnos para vivir en comunión unos con otros, pero sobre todo en comunión con Él. Hay imagen de esta comunión eterna, de que antes de que todo existiera ya había una relación, un vínculo de amor en la Trinidad. Y es ahí donde fuimos insertados. Es este tipo de vida, este es el ámbito a través del cual el ser humano puede florecer para su sentido, para su realización y para el alcance de aquello a lo que fue llamado a ser. Por eso les quiero compartir con este postulado de vuelta, insisto, conformados o transformados, maquillando el muerto de Adán o viviendo por el poder de la resurrección. Pero sobre todo esta gran pregunta, ¿en qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Qué está haciendo la vida contigo? ¿Qué están haciendo los viajes de tu vida contigo? Y hoy les propongo analizar cuatro viajes, cuatro viajes marítimos en realidad, cuatro viajes y subtormentas, cuatro viajes en barco que trasladan algunos de los personajes más emblemáticos de la Biblia, que los trasladan de un lugar a otro, porque son sobre todo los viajes en la Biblia nunca son iniciados porque Abraham le dice a Sara, ¿Por qué no nos vamos a vacaciones? Sino porque hay viajes que son emprendidos por las necesidades personales, pero los viajes significativos que heredan propósito, que crean legado, que transforman a las personas conforme a la imagen de Dios, son aquellos que vienen bajo la iniciativa divina en un viaje de misión. Por eso quiero compartir estos cuatro viajes marítimos y las tormentas que allí se desatan y poder comprender algunos, muy brevemente, algunos pinceladas acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahí saben que las tormentas se generan básicamente por cuatro cosas. Número uno, por la naturaleza, un terremoto, un tsunami crea una tormenta. Pero número dos, las tormentas son creadas muchas veces por nosotros mismos, por la desobediencia, por el pecado, por la obstinación, por la rebeldía. Muchas de las tormentas no hablan de condiciones de la vida, sino de cosas que hemos hecho, que las hemos creado a través de un largo proceso de desobediencia y pecado. También las tormentas en la Biblia podemos ver que a veces son creadas por Satanás, por las tinieblas, que moviendo algunas cosas tratan de engendrar hostilidad y resistencia. Y otras tormentas son creadas por Dios con fines de llevar a las personas a una vida en Cristo, a una vida de plenitud, a un entendimiento más amplio. Así que vamos a ver algunos de estos viajes y sus tormentas. Y quisiera comenzar que abras la Biblia, que puedas anotar ahí primero, número uno, el viaje del rebelde, el viaje de Jonás y su barco. Así que vamos a ir a Jonás número uno, uno al cinco. Vamos a comenzar a comenzar a leer, yo voy a leer todos los pasajes, no vamos a indagar todo, pero solo comprender algunas ideas fundamentales de lo que Dios quería hacer, del destino a donde quería llevar Dios a Jonás. Y Jonás uno, uno al cinco dice, palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope donde encontró un barco que salpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a aclamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Y vamos al versículo 11 y 12. Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque ya para esta altura se habían dado cuenta que Jonás era el problema. ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Él dijo, tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Qué había originado esta tormenta? La actitud de Jonás, el corazón de Jonás, las acciones de Jonás. Versículos 15 al 17. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Observemos esto, que del paganismo pasan a reconocer el señorío de Dios, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre, como Pinocho y Gepeto. De ahí sacó la historia, ¿no? Qué increíble. Vamos al versículo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice entonces Jonás oró al Señor desde, perdón, desde el vientre del pez y dijo en mi angustia clamé al Señor y él me respondió desde las entrañas del sepulcro, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Si esto no es tocar fondo, no sé que es tocar fondo, porque este tipo realmente llegó a lo fondo, al fondo del mar. Este sí que tocó fondo, ¿no? Es decir, qué peor situación la de Jonás, ¿no? Querer desafiar a Dios, querer contrariar la voluntad de Dios, tener en claro cuál es el horizonte divino, pero ir exactamente en dirección contraria. Y veamos en el capítulo 4, 1 al 5, y dice así, por esto disgustó mucho a Jonás, perdón, el versículo, el 2.10 dice que el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme y el capítulo 3 habla de cómo Jonás vuelve entonces finalmente a Nínive. Pero en el capítulo 4 aún sigue la historia. Nínive ya pasa a un segundo plano y viene otra historia. Dios sigue trabajando con Jonás. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás el hecho de ver que Nínive no era destruida. Y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. ¡Oh, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Acá vemos el corazón del problema. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. ¿Qué sabía Jonás? Que era un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón en enfurecerte tanto, le dice el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder. Estaba reempacado, reempacado. Se fue allá, como al puente, a la ruta 4 y andaba ahí esperando que cayera un rayo que consumiera todo como a Sodoma y Gomorra. Tenía toda esa narrativa en la cabeza. Quería juicio. Pero el versículo 9 y 11 dice, pero Dios le dijo a Jonás. Porque él hizo crecer una calabacera, un zapallo que le dio sombrita. Estaba contento. El zapallo se volvió a morir y entonces se enfureció de vuelta, ¿no? Y dice, ah, tienes razón en enfurecerte tanto por la planta. Claro que la tengo, dice Jonás. No discute con Dios. Me muero de rabia. Es muy gráfico esto, ¿no? El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Y este es el final del libro de Jonás. Hay mucho para decir, pero quiero concentrarme en esto, ¿no? El origen de la tormenta, podemos verlo claramente. Jonás tenía conciencia de que era su actitud, de que él estaba desafiando a Dios, de que Dios lo había llamado, le había presentado un horizonte, le había revelado su corazón, le había mostrado un destino para una ciudad profana, pecadora, pero él está cargado de sus prejuicios. Jonás es un hombre que desafía la voluntad de Dios. Es un hombre que comprende que es llamado a participar y a colaborar con lo que Dios quiere hacer, pero no quiere dar el brazo a torcer. Él quiere que Dios cumpla su agenda personal. Él quiere que Dios haga lo que él desea. Él no quiere someterse a los tiempos de Dios, no quiere ser conducido por la gracia, no quiere tocar a las personas con el poder transformador. Él quiere que venga juicio, que Dios aniquile a aquellos que eran sus enemigos. Solo para contarle un poquito, pero Nínive representaba a lo peor de aquel momento. Eran los conquistadores de los hebreos. Practicaban la crueldad y eran tan hostiles que Jonás no podía concebir en su mente que Dios quisiera tocar a aquellos que representaban tanto dolor y que habían causado tanta muerte y tanta herida. Creo que Jonás representa a esas personas que todavía sangran por la herida y que no pueden ni quieren querer lo que Dios quiere con aquellos que les causaron tanto daño. Todos en algún momento atravesamos momentos como estos. Todos somos heridos y muchos de nosotros somos llamados a ministrar a los que nos hirieron. Algunos todavía están luchando con las historias de sus padres, otros con los que me dejó el marido, otro con que mi mujer me engañó, otros con el traidor que te clavó un puñal. Hay gente que Dios le está mostrando un nuevo horizonte de libertad, de sanidad, de compasión. Pero están comprando boletos a Tarsis. Hay personas que tienen clara, saben claramente cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, el modelo de familia, el tipo de pensamientos que fueron llamados a tener, el tipo de emprendimientos que son llamados a desarrollar para colaborar con la voluntad de Dios, pero todavía están comprando tickets para ir a Tarsis. Y quiero decirte en esta mañana y en este primer viaje, el viaje de este Jonás, miren, los marineros cambiaron, fueron transformados. Nínive fue transformada. Pero Dios no podía tocar el corazón de su profeta. El hombre que representa este primer viaje es el hombre llamado a la transformación, de alcanzar el destino, de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, persiste en su furia, en su enojo, en su odio, en su rencor. Pienso en cuántas tormentas hemos causado nosotros con nuestro pecado. Pienso que muchos de los que estamos escuchando necesitamos esta confrontación muchas veces. Recordar que estamos clamando a veces a Dios para que amaine con las tormentas de la vida, pidiéndole a Dios que cambie situaciones. Cuando Dios te dice, lo creaste vos. Lo hiciste vos a esto. Esto no te lo hizo el diablo. Esto no te lo hice yo. Pero Jeremías va a profetizar mucho en Israel y va a decir, el fruto de sus obras hizo esto. Esto es como el colesterol, ¿viste? Hay personas que llegan de repente, fueron a lo de Emi, le sacó sangre, la Emi le hace los estudios, se lo manda al médico, te los lee, no sé, Mauricio, Jenny, algunos de los médicos, vienen las enfermeras, vienen todos ahí, la Alicia, vienen todos, todo el equipo de salud tremendo, la Isla, y están ahí, y te dicen, bueno, hermano, tenés el, tenés el colesterol re alto, y estás a punto de que, de que tus venas colapsen, de que el corazón se te reviente, estás a un paso, un milímetro de diabetes tipo 2, y dices, oh, señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me haces esto? Y decís, ¿quién me echa la culpa a mí? Sientes todos los huevos fritos que te comiste, le das la grasa, comes helado, tomás Coca-Cola, le das el azúcar, yo no tengo nada que ver. ¿Me están entendiendo? Hay problemas que los creamos nosotros, hay situaciones de vida, de familias que las crearon nuestro desorden, nuestra, nuestra gran obstinación de resistir el diseño de Dios en la familia, de resistir el diseño de Dios en las finanzas, de resistir o rechazar el diseño de Dios en la iglesia, yo me congrego solo, mi pastor es fulano de tal que predica los domingos por YouTube, y está bueno que uno se conecte por internet, yo ahora estoy conectado por internet con todos ustedes, pero hay diseños que fuimos llamados porque Dios abrió su corazón para mostrarnos un horizonte de bondad, dice Jonás al final, yo sabía, yo sabía que vos no los ibas a fulminar, y Jonás pudo arrepentirse de su pasaje a Tarsis, pero no lograba arrepentirse de su deseo vengativo, de que les caiga el juicio como a Sodoma y consuma a los ninivitas. ¿Están aquí conmigo? Levanten su mano, que es la única forma de saber si hay un amén ahí. ¿Se está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Ahí en YouTube, ¿se entiende? ¿Puedes dejar un mensajito? Sí, amén, no, no entiendo nada, bueno. Esto en la semana podés trabajarlo en el grupo, juntarte y charlar, pensar en meditación, no digo en el análisis de la mente, ¿qué sentido tiene esto para ti? Creo que hay muchas personas en este tiempo que están resistiendo. A mí la iglesia me hirió, a mí los pastores me lastimaron, a mí la familia me defraudó, por lo tanto estoy yendo en contra, estoy sacando tickets a Tarsis, esto no es así, ta, 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 pa, 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 y hay personas que se han arrepentido en el fondo del mar, pero al fondo de su corazón todavía, todavía hay algo que Dios quiere tratar. Fíjate que Dios nunca abandonó a Jonás, logró la transformación de los marineros, logró la transformación de Nínive, pero todavía queda como un final abierto, ¿no? En Jonás podemos ver que es uno de los primeros finales abiertos de la Biblia, así que pasó, no sé, yo sé que en el cielo, porque sé que Jonás está con el Señor y que su vida, Jesús va a tomar ejemplos de su vida para decir así como Jonás, así yo también, pero aquí termina un final abierto como diciendo que el Señor está tratando con Jonás, tratando de hacerle ver Jonás, no estamos tratando de fulminar el mundo, estamos creando algo nuevo por medio de la gracia, no estás viendo que tu corazón te está limitando, te está reteniendo en la herida. Y yo me pregunto en esta mañana cuántas personas todavía se han arrepentido de acciones, pero todavía no han logrado dejar que Cristo pueda nacer en su corazón de una forma plena, íntegra y profunda. Todavía hay sentimientos de venganza, deseos, instintos, asesinos, furia contra la gente, ¿no? ¿Saben? Nosotros oramos por las naciones, las naciones han llegado a la bulaje, a veces nuestros prejuicios pueden ser, la gente a fe al centro, están ahí, pero nosotros oramos semana tras semana, Dios toca a las naciones, ahí las tenés, pero nuestros prejuicios, no, nosotros no somos racistas como en Estados Unidos. No como ahí, pero hay otras formas de racismo, hay otras formas de venganza, hay otras formas de no ver lo que Dios nos está invitando a participar e insistimos con nuestro tarsis. Y podemos arrepentirnos de pecados, de cosas que hicimos mal, que nos dimos cuenta, pero en el fondo del corazón hay algo que Dios está buscando, algo más profundo. Quiero que tengas mi corazón, hay un destino al que te estoy llevando, hay un destino. Y Dios no solamente quiere lograr tu confesión, Dios no solamente quiere lograr asegurarte que vengas al cielo, si la cruz es suficiente y es maravillosa la gracia de Dios, pero Dios quiere lograr que sea engendrado en nosotros el corazón de Cristo, la vida de su Hijo. Amor por Dios, amor por las naciones. Y esto te puedo asegurar que de muchas formas Dios nos confronta con eso. ¿Están ahí hermanos? ¿Se entiende este primer viaje? Si quiere el Señor que hay alguien que está todavía cargando cosas en su vida y que has hecho oraciones de confesión, una y otra vez me doy cuenta que estuve en pecado, que estuve causando mis propias tormentas. Tormentas económicas, tormentas mentales, tormentas emocionales. Pero Dios quiere llegar más profundo que todo eso todavía. Tal vez se han calmado las tormentas exteriores. Saliste del fondo del mar. Él te ha plantado en tierra firme, pero todavía hay algo que Dios quiere lograr y es la transformación del corazón. Es ahí a donde el Señor nos está llevando a todos. Vamos a ir y avanzar al segundo viaje. A ver, número dos, el viaje de la revelación. Yo espero que esta semana puedas ponerte en contacto con gente de tu grupo, invitarlos a tomar un café. Y si me quedé pensando en cojonar, la verdad que yo entiendo que el Espíritu Santo me está mostrando a mí tal cosa y necesito hablar de esto porque entiendo que en mí hay tal cosa. No sé, que puedas tener esas charlas. Amén. Número dos, el viaje de la revelación. Y te invito a que abramos la Biblia en Marcos 6, 46 al 52. Marcos 6, 46 al 52. ¿Están acá hermanos? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Se entiende? Oh, no tengo el feedback, pero miren lo que dice así. En internet, en YouTube, lo están viendo. A ver, lo están viendo en la semana. El viaje de la revelación. Cuando se despidió fue a la montaña a orar. Esto venía después de la multiplicación de los panes y los peces, de alimentar a 5.000 hombres. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. ¿Cómo? Estaban remando en dulce de leche, ¿no? Estaban así remando, remándola, tratando de avanzar porque el viento les era contrario. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él les habló. Él habló enseguida con ellos y le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces subió a la barca con ellos y el viento se calmó. No. Estaban sumamente asombrados. Y veamos, esto es clave, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. El secreto para identificar a Cristo estaba en algo que habían vivido, pero que todavía no lograba realmente hacer efecto en ellos, que era abrir su entendimiento a la persona de Cristo. Miren, los discípulos estaban en un viaje sin Jesús. Él los ve desde la montaña, se acerca hacia ellos, pero cuando lo ven lo confunden con un fantasma. ¡Qué increíble! Y lo primero que les pasa es llenarse de pánico. La palabra ahí es pánico. Les agarra una crisis de ansiedad, una locura total. Se pegan un julepe, se pegan un susto, que confunden a Dios con un fantasma. Yo siempre me pregunto, digo, es muy fácil criticarlos a ellos, pero si vos estás a las cuatro de la mañana, remando, de repente se te aparece una figura humana luminosa, no sé cómo habrá sido entre medio de las nubes, de la niebla, de la densidad, de la oscuridad y la tormenta, no sé, rayos. Yo creo que todos nos asustaríamos, hermano, ya con la sola mención de la luz mala, a mí hasta la adolescencia lograron convencerme de acostarme temprano en el campo. Así que imaginate, la luz mala, la luz mala, era Jesús, no era la luz mala, ¿no? ¿Cuántos de ustedes escucharon la historia de la luz mala? ¿A cuántos los corrieron abajo de la cama con la luz mala? Yo me acuerdo, a la noche cuando tenían que ir al baño, sabés que salía cruzando, ching, derechito, enfilado para la puerta, no miraba ni para derecha ni para izquierda, porque no sea cosa que viera la luz mala. Y qué sé yo qué pasaba con la luz mala, pero la cuestión es que uno tiene tantas historias en la cabeza, que cuando de repente aparece un fenómeno desconocido, enseguida decimos, eso es algo malo, y nos agarra un puleto, una crisis de temor. Y esto es lo importante, la mente de ellos estaba embotada. Tocale la cabeza al de al lado, que sea descorchada tu cabeza. Porque la palabra ahí significa endurecido, tapado, la palabra es poró, de donde viene porosis, significa piel gruesa. Es una mente, esencialmente una mente no renovada, como dice el apóstol Pablo, él lo va a trabajar mucho a esto después en sus cartas. Es una mente que experimenta el poder de Dios, puede percibir, digamos, el beneficio del poder de Dios en una sanidad emocional, incluso en la paz, en ciertos niveles de paz y de ansiedad, en cierta operación de Cristo en mi vida, ahora estoy más tranquilo, pero no logran ver a Cristo. Jesús es alguien poderoso, es alguien bueno y es alguien maravilloso, pero no logró ver quién él es. Y esto es lo que hace la mente embotada y esto es lo que esta tormenta activó en ellos. Esto desembocó en que tenían que llegar a conocer a Cristo. No sólo como el milagroso y el proveedor de alimento, sino como aquel que es el Señor de toda la creación. Aquel que no solamente representa a alguien que puede alimentar una necesidad, sino transformarlo absolutamente todo, no a causa del poder que tiene para ejercer, sino a causa de la naturaleza que él tiene, de quién él es. El problema de este viaje está conectado con el entendimiento y tiene que ver con ser invitados cada uno de nosotros, como los doce que son los grandes personajes de este viaje de transformación, ser invitados a participar en la misión y las obras de Dios, pero todavía seguir operando con la mente de Adán. Ellos ven los milagros, pero no entienden. Oh, sí, no, qué sé yo, pero ahora nos falta. No pueden vivir en la abundancia de Dios. Ante cada desafío caen de vuelta los mismos patrones de pensamiento. No pueden vivir el Salmo 23. Para ellos es una poesía, es algo lindo, es algo inspirador, pero no es algo real. No, no, hermano, casi no te levantás y no laburás como una bestia. ¡Te vas a morir de hambre! Y te vas a hacer nada. ¿Y usted qué cree que diciendo? Orando, orando, orando. Y entonces tienen una mentalidad de esfuerzo donde su abundancia es proporcional al trabajo que despliegan sobre algo. Y claro, la gracia, esto quiero decir entre paréntesis, la gracia, no es opuesta al esfuerzo. La gracia se opone a la ganancia personal, es decir, a la autojusticia. Pero si hay algo que hace la gracia es hacerte trabajar bien, bien, bien. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia, trabajen por aquello, crezcan en la gracia. La gracia implica el trabajo direccionado por las fuerzas de Dios. Lo que la gracia se opone es que con las fuerzas de Adán querramos conquistar la justicia de Dios. Nadie puede alcanzar eso. Es un esfuerzo vano, futil, engañoso, que lo único que hace es convertirte en un Dios que va a caer. Y el amor de Dios nos presenta la gracia para darnos cuenta que no podemos alcanzar la revelación divina, sino que ella viene a nosotros. Pero uno de los problemas y de los filtros es esto. Experimentamos el poder de Dios, recibimos milagros, nuestra familia cambió, mi marido, no sé, pasó esto, mi mujer volvió, Dios nos ayudó con algo que teníamos que hacer, pudimos ver el poder de Dios obrando en la restauración de nuestra familia, pero seguimos sin ver a Cristo. Y este es el viaje, esta tormenta tenía como misión llevar a los discípulos a conocer más a Cristo. Este viaje despertó en ellos el terror, ¿no? La mentalidad no transformada siempre ante una dificultad evoca el terror. Y la Biblia dice que cuando llegó Jesús ahí, recién la tormenta se calmó. La tormenta no se calmó porque sacrificaron a alguien, como fue el caso de Jonás. La tormenta no se calmó por la oración de nadie. La tormenta se calmó cuando Cristo llegó al barco, cuando Cristo llegó a la vida. Y dice Mateo 14, 33, que cuenta esta misma historia, dice que es cuando, aquí es donde Pedro camina sobre el agua, es cuando el Señor si eres tú, si esto es verdad que realmente no eres un fantasma, manda que yo vaya sobre el agua y él sale y toda esa historia. Pero fíjense cuando él vuelve, dice esto, Pedro lo ve en Mateo 16, él hace esta gran confesión, pero miren dónde están haciendo los 12 esta gran confesión. En medio de una tormenta, ellos llegan a comprender que él no es solo alguien que hace milagros, no es solo un profeta, no es alguien, no es solo alguien poderoso que puede arreglar nuestra vida. Lo adoran reconociendo la identidad y la naturaleza que hay en Jesucristo. Están aquí conmigo, hermanos. El destino de este viaje tenía que ver con enfocarlos en la persona de Cristo, adorarlo a él por lo que él es, no por lo que él puede hacer. Mucha gente solo adora como respuesta a un beneficio ya recibido, a algo obtenido. Pero aquí ellos pueden ver algo más que solo la calma. Comienzan a profundizar en el misterio eterno de quién es Jesucristo. Es ahí donde el Señor quiere llevar tu vida también. Hay muchas tormentas en nuestros corazones, a veces en nuestras cabezas, a veces nos desesperamos y nos llenamos de pánico, igual que ellos. Pero hay una misión detrás de eso. No es hundirte, es llevarte a reconocer a aquel quien creemos conocer, pero que en realidad a veces nuestra mente nos juega una mala pasada. Sí, yo fui criado en la iglesia evangélica, me sabía todos los versículos, desde niño me entrenaron para esto, para aquello, para lo otro, pero todos tenemos que conocer a Cristo. Todos tenemos que reconocer quién Él es. No por lo que alguien me contó, no por lo que alguien me otorgó a través de una impartición, sino porque estoy atravesando las tormentas con Él. Él calmó mis tormentas y en medio de mis noches de pánico y terror conocí su divinidad. Conocí un poder que no solo calma tormentas, me revela quién Él es. Y esto es lo más trascendental para muchas personas. Tú has conocido el poder de la abundancia de Dios, que has orado y Dios te ha sanado. ¡Gloria a Dios! Nosotros lo celebramos, decimos yupe, aleluya, gloria a Dios. Pero hay algo más, es revelar, conocer, ver a Cristo. Ver y conocerlo y adorarlo por quien Él es. Amén. Este es el punto a donde Dios nos quiere llevar, no solo a no tener miedo, no solo a no confundirlo con un fantasma, sino adorarlo por quien Él es. El Hijo Eterno, el Hijo Eterno, la imagen eterna de Dios. El Hijo no creado, aquel de quien venimos todos nosotros. Verlo a Él, contemplarlo a Él. Aleluya. Dios te quiere llevar a ese punto también, a todos nosotros, a los niños, a nuestros hijos, a los adultos, a los ancianos. Todos estamos también en un sentido en este viaje, siendo llevados a conocerlo. Amén. ¿Están ahí, hermanos? ¿Me están viendo? Levante su mano. A mí se me trabó acá de internet. Me parece que no los veo. Ah, ahí están. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos al número tres. El viaje de la prueba. Vamos a ir al viaje de la prueba. Vamos a ver otro viaje más. Ya nos acercamos al final. Marcos, capítulo 4, versículo 36 al 41. Dice, dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Fíjense acá. Dice, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta tormenta, hermanos, se les metió en el corazón a los discípulos. Lo exterior se les metió adentro. La crisis, nos vamos a morir de hambre. Que ahora el país, que Latinoamérica, que el mundo, que la guerra, que ahora estalla la tercera guerra, que en el COVID nos morimos todos. ¿Cuántos de nosotros fuimos atravesados por el miedo en el COVID? ¿Y si me muero? ¿Cuántos en la iglesia entraron en pánico ante un estornudo? ¿Cuánto nos afectó el COVID a todos nosotros en el tiempo que pasó? Más allá de las pérdidas, que lloramos y que nos duelen. Pero el terror parece que se apoderó de los hijos de Dios. Y se desató una tormenta infernal sobre el mundo entero, como pocas veces hay registro. De hecho, no hay registro de algo tan global como lo que sucedió en esta pandemia en el 2020. Y se estudiará durante los próximos decenios acerca de los efectos de la pandemia. Pero lo que quiero decir es cuánto miedo nos entró al ver lo que estaba pasando. Acá no podemos mirar para otro lado. Porque esto no les pasó a los... Claro, mirar la peste bubónica en la Edad Media, comparar la peste negra con todas esas cosas que pasaron en la historia. Son cosas que le pasaron a ellos, tan lejos de nosotros. Pero de repente, la pandemia era algo de los chinos, algo después de Asia, después de Europa, y después fue del mundo entero. Y en marzo entramos nosotros. Y cuando quisimos acordar, estábamos afectados por el terror. Terror, terror. Entonces, frente a esta tormenta, pasaron dos cosas muy importantes. Entonces, entre muchas otras, yo no estoy agotando el sentido de todo esto, solo me estoy conectando en estas dos preguntas. Si estamos en estas consideraciones, si estamos siendo conformados a través de las dificultades de la vida, en el viaje de la vida, conforme Adán, o estamos siendo trasladados a la imagen de su hijo, y en qué tipo de personas finalmente nos estamos convirtiendo. Y con ese esquema, me pido estos viajes marítimos y estas tormentas, y me lo pregunto, pregunto para nuestra iglesia en el siglo XXI, para vos que estás en tu casa, para mí aquí. Entonces, pasaron dos cosas aquí, ¿no? Número uno es que se aterrorizaron por el miedo a la muerte, se llenaron de pánico. Pero ¿saben qué? Los tres relatos, porque los tres evangelios cuentan esto, los tres sinópticos, los tres cuentan esto. Para ellos, era seguro que morirían ahogados. Ellos se vieron muertos en el fondo del mar. Y aunque eran experimentados marineros, aunque se dedicaron algunos de ellos a la pesca y se conocían al dedillo, como la palma de la mano, ese mar donde navegaban, se enfrentaron al dilema de la muerte, de una forma como nunca lo habían vivido. Pero el peor temor de su vida los alcanzó. Morirnos en este mar donde laburamos. Que nos agarre la muerte antes de tiempo y que nos lleve al fondo del mar de una forma terrorífica. Morir en una tormenta. Esto desató el pánico total de sus vidas. Pero lo segundo que hizo fue que entonces confrontaron a Dios. Fueron a Jesús con un reproche. Lo fueron a acusar. Le dicen Señor. Y Marcos es el que mejor refleja esta cosa. Porque todos dan cuenta, Mateo y Lucas dan cuenta de que ellos pensaban que se iban a morir ahogados. La palabra ahogados aparece en los tres. Pero Marcos resalta esta pregunta. ¿No te da cuidado, Señor, que nos estamos muriendo y vos estás durmiendo? Hay tormentas en la vida que nos llevan a esta situación y uno se pregunta ¿Está Dios conmigo o no está? ¿Dónde está Dios en esto que me está pasando? Mirá la tormenta de la vida. Estoy acá porque Dios dijo que teníamos que hacerlo, porque fuimos a administrar el evangelio, puse el auto, mirá lo que nos pasó. ¿Qué está pasando, Señor? Uno se hace pregunta a veces en la vida. ¿Pero cómo puede ser? Pero no solamente que uno se hace pregunta, es que ellos se las están haciendo contra Dios. Ellos están culpando a Jesús. No te da cuidado. Sos tan descorazonado que no estás haciendo nada para que nos salvemos y nos vamos a morir. Y el miedo a todos, a todos, a todos, el miedo nos hace decir muchas cosas. Nos lleva a lugares muy sombríos, nos lleva a pensar cosas muy turbias. Por eso la mente, el alma, tienen que ser no solo domadas, no solo entrenadas para aparecer, sino transformadas. Este es el viaje de la prueba donde lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el temor. En la Biblia encontramos muchas veces que la comparación, el binomio, no es fe-incredulidad, no es creer o no creer, es confianza, fe contra el temor. Esa es la gran lucha de nuestras almas. El antónimo de la fe no es solamente ser un incrédulo. El antónimo de la fe es ser una persona que está gobernada por el miedo. Y Jesús los va a confrontar esta tormenta que se levanta, que Él calma, Él la reprende. Esto nos dice dos cosas, que la tormenta puede haber tenido un origen satánico o simplemente que en la autoridad de Jesús calmó la tormenta. Pero como sea, la tormenta a los discípulos se les metió. Así era el diablo, que puede haberlo sido, Jesús reprende la tormenta, que puede haber sido también un efecto natural que se desencadenó en ese momento. Como sea, los discípulos se vieron muertos y Jesús dormía. Él se levanta y de la paz que hay en su corazón establece el ámbito. Pero a los discípulos las tormentas los llevó al fondo del mar. Ya se vieron sepultados. Y eso los llevó a gritar. Y a cuestionar, a acusar a Dios de no hacer algo por ellos. Jesús manifiesta su autoridad de su identidad y la realidad de su corazón. Y entonces la tormenta se calmó. Cuando Él abrió la boca manifestó su identidad, su autoridad, la realidad de la paz que hay en su corazón. y la tormenta se calmó. Él manifestó lo que cultivaba dentro de su corazón. Mientras que los discípulos se llenaron, se les metió a la mente y al corazón lo que veían afuera. La naturaleza de la fe estaba siendo perfeccionada en el corazón de los discípulos. El miedo como expresión de la inseguridad, de la incertidumbre y de la desconfianza expuso las raíces más íntimas y profundas de una fe que necesitaba ser perfeccionada. Podríamos pensar que lo contrario a la fe, como os dije recién, es la incredulidad. Pero en las escrituras este binomio se contrasta contra el temor, no con la incredulidad, con el miedo. Y es impresionante la cantidad de veces que la Biblia habla del miedo. Por lo menos 365 y alguien dijo una para cada día del año. La proposición de Jesús en este viaje fue enfrentar el temor por medio de la confianza. Y eso es lo que entró en juego en este viaje. La pregunta de Jesús fue ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no puedes enfrentar tus temores con confianza? A veces los temores son inevitables, a veces ni siquiera no aparecen porque hemos desarrollado una fe tranquila, una fe que está en paz con Dios, una fe que confía como dice el Salmo 23. En el mundo de la abundancia, de la generosa abundancia de Dios, podemos atravesar el valle de la sombra de la muerte porque dice tú estarás conmigo. Pero lo que se puso en duda ese día fue si Dios estaba con ellos verdaderamente. Y esto es lindo leerlo en el Salmo 23. Esto es bueno tenerlo como una como un mapa mental, como una guía, como un croquis en la cabeza. Pero otra cosa es cuando enfrentamos las tormentas, cuando de repente algo sucede, una enfermedad, una crisis, golpea a nuestra familia y nos damos cuenta que las raíces de nuestra fe se han diluido por el miedo, que parece que el fuego se nos consumió como la casa de los chanchitos. Nos consumieron la casa y lo que creíamos tener firme no está, la tormenta azotó nuestra casa y no prevaleció nada. Nos quedó el miedo, pero Jesús no los abandonó, Jesús calmó la tormenta. Y lo que quiero decirte en este día es que en medio de este viaje son de tantas tormentas se desatan y la gente habla y pronostica el terror. La iglesia y los discípulos tienen un fundamento, una fuente más profunda que no está fuera de ellos, sino que está en el interior y es ahí a donde llevó a sus discípulos Jesucristo, a esta realidad interior. Él es la fuente de paz, de libertad para atravesar las tormentas, para calmar las tormentas. Los discípulos van a aprender después a vivir de esa realidad interior y no de la realidad exterior. Esta dinámica de vida, este viaje los transformó para ser hombres que pueden apelar a la riqueza eterna de la vida de Cristo, a la generosa y abundante provisión de Dios conforme, como dice Efesios capítulo 3, conforme a sus riquezas en gloria, cada uno sea fortalecido en el hombre interior por su espíritu a fin de que habite Cristo por la fe. ¡Qué maravillosa palabra! Esa es la realidad de la cual echamos mano. Cuando echamos mano no estamos echando mano de algo que está fuera de nosotros, sino algo que está en nuestro interior. Por eso cuando un hijo de Dios llega a una casa en caos, puede bendecir con paz. Por eso cuando Jesús los envió a predicar, les dijo de lo que hay en ustedes, de gracia recibieron, de gracia den. Lo que está en ustedes, impártanlo. Y si alguien no lo quiere recibir, porque hay gente que lo puede rechazar, como Esteban le dijo a los fariseos, ustedes resisten al Espíritu Santo. Hay gente que rechaza, hay gente que resiste. Se volverá hacia ustedes tranquilos, pero es la acción de los hijos de Dios. Compartir de la paz, impartir la vida, llenar de luz este mundo por causa de lo que cultivamos en nuestro corazón, como Jesús se dedicó a cultivar a través de la oración, a través del ayuno, a través de una vida, ritmos de vida que fue desarrollando a cultivar una realidad de comunión con el Padre para vivir todo el horizonte de su vida en presencia de Dios, cortando madera o sanando un enfermo, yendo a la cruz o comiendo una comida con su mamá. Todos los aspectos de la vida estuvieron llenos de la fragancia y la presencia de Dios porque Jesucristo no solamente vino como demostración de Dios, sino como manifestación de un hombre que vive en el propósito de Dios, en comunión con Dios, uno con Dios, es el final de la oración de Juan 17, para esto doy mi vida, para que vuelvan a ser uno con nosotros como fueron creados para ser este viaje, esta obra de la cruz nos transforma en algo más que solo hijos de Adán, que nos haga hijos del cielo, hijos y frutos de la unión con Cristo. Por eso el último viaje, un poquito ya con esto terminamos, el último viaje está expresado en Hechos 27, el viaje del náufrago, el viaje del náufrago, vimos el viaje del rebelde, vimos el viaje de la revelación, vimos el viaje de la prueba, pero déjame contarte el último, parece el más negativo este, pero es tan poderoso, el viaje del náufrago. Es muy larga la historia y quiero abreviarla solo pedirte que leas Hechos 27 del 20 al 26 dice así, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en pie en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Conclusión, así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Sin embargo, tenemos que encayer en alguna isla, muchachos, en algún lugar vamos a ir a parar, tranquilo, no vamos a ir al fondo del mar, vamos a ir a parar a una isla. Por eso el versículo 32 dice, así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas, 33, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocados, hace 14 días que no comen, son marineros robustos. Les ruego que coman algo pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios delante de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el bar. Qué tremendo momento. Mirá acá a Pablo un viaje de misión, un viaje que tiene una meta perfectamente trazada, llegar a dar testimonio del evangelio ante la corte del emperador. Los que vieron hechos o los que analizan saben que aquí hay una estrategia de Pablo. Se hace prisionero para poder llevar el evangelio a la capital del imperio, al mismísimo emperador, predicarle la palabra de Dios. Pero eso tiene un costo, ser un prisionero, experimentar pérdidas. ¿Saben que cuando le escribe a los corintios, en segunda de corintios 11, 25, Pablo da cuenta de muchas cosas que le pasaron, de muchas dificultades que tuvo, pero él dice tres veces fui un náufrago y una noche me la pasé toda la noche y todo el día en alta mar como un náufrago. Pero eso lo escribió antes de hecho 27. Así que este es el cuarto naufragio, loco, cuatro naufragios. Es mucho. Cuatro veces entrar en pánico, en crisis de que se hunde el barco, de quedarte solo en alta mar es mucho para un hombre en misión. Pero aquí podemos ver algo. Primero, ¿qué es lo que sucede en este viaje? Lo voy a decir brevemente. Es que el viaje está motivado por un impulso misional, llevar el evangelio a Roma y a la corte imperial. Número dos, la tormenta no es calmada por la intercesión, por la intercesión, perdón. Los bienes no son rescatados. Creo que hay muchas personas, y esto creo que prestes atención, hay muchas personas orando para que el barco no se pierda. Hay mucha gente que está diciendo Señor, concédeme que el barco llegue al destino. Sabes que no estoy tan interesado en salvar barcos, en guardar tu auto, en cuidar tu casa. Estoy interesado en que llegues a cumplir el propósito. No todas las cosas a las que nos aferramos van a llegar hasta el final con nosotros. Casa, auto, estudio, título, esto y lo otro. Pero fuimos llamados y estamos siendo llevados a algo más grande que a nosotros mismos. Pablo va a decir de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabes. Qué maravillosa para la carrera con gozo, con gozo. Yo no voy a terminar triste. Dios no me debe nada. No le debo nada. La gente, la iglesia no me deben nada. Nadie me debe. Yo no voy a terminar herido por los que me abandonaron ni por las cosas que no funcionaron ni por las veces que yendo a predicar naufragué. Soy un hombre libre y lo que más anhelo es terminar mi carrera con gozo. Pablo no ora por los bienes, no ora por la comida, ora por la vida de las personas. La actitud, la oración y la acción de Pablo son la expresión del corazón de Cristo. Si no vemos a Cristo ahí, entonces estamos viendo una novela. aquí hay un hombre en cuya vida Cristo no solo ha sido formado como una doctrina sino como una vida vivida. Es alguien viviendo en el poder de la resurrección. No es un chiflado que está entreverado entre cosas raras. Es un hombre práctico. Es un hombre que ora y tiene encuentros angelicales que Dios le da palabra y la palabra no la vierte en código evangélico que la hace ininteligible para todo el mundo. De lo que recibe de Dios lo comparte y anima a la gente. Anima a la gente a confiar, anima a la gente a comer, anima a la gente a tener esperanza, les abre horizontes. Claro que para ellos eran horizontes de vida porque tenían miedo de morir hace 15 días que no ven el sol, están en una tormenta y están azotados, perdieron todas las expectativas de vivir. Sin embargo, los enfoca porque está caminando en unión con Dios puede orar, puede comer, puede alentar, puede inspirar, puede hacer que las personas lleguen al destino al cual fueron lanzadas. En el pensamiento de Pablo no está conducido por el miedo más horrible sino por la confianza. No está atravesado por el odio sino por el amor. Ora, intercede por la tripulación. No lo dice la Biblia pero como que lo deja ver. Dice, Dios te concede la vida de la tripulación. Yo creo que Pablo oró por todos ellos y que Dios dijo, está bien, no solo te va a salvar vos, se van a salvar todos con vos. Pero no, el barco se va a ir a pique, el barco se va, los televisores se van, las cosas que tantos queremos a veces se van a ir, hermano, pero lo importante es la gente que camina contigo y hay gente que está más aferrada a su televisor que a la gente que camina a su lado. Hay gente que está más aferrada peleando por casas, peleando por barcos y por gente. Hay oraciones que están más conectadas con las cosas que con las personas. Por eso aquí podemos ver algo, podría ser este un horizonte muy negativo porque la oración de Pablo no calmó la tempestad. La oración de Pablo salvó gente. La actitud de Pablo alimentó a una tripulación. La actitud de este hombre en que en Cristo no era solo una doctrina para decir, bueno, yo, Cristo, no, porque Cristo en mí, el nuevo pacto. No era un vende receta. Mira, uno puede hacer dos cosas con la doctrina. O vende una receta perfecta, así, con los gramos, miligramos, tanto harina, pam, pam, pum, chin, pam, pam, o sacía el hambre de la gente. Y te quiero decir que nosotros podemos tener 108.000 recetas en la iglesia, nos dedicamos a coleccionar un recetario, pero si no alimentamos a las personas, entonces te pregunto, ¿acaso viste alguno cortando del recetario comiéndose papel? No. Las recetas tienen sentido cuando se ejecutan. Y si nosotros como iglesia solo nos dedicamos a hacer doctrina y solo a decirle al mundo cuán perfecta es nuestra doctrina, pero la gente que nos escucha no sale alimentada, entonces en algún momento se nos demandará. porque hemos sido otros más que venden sus recetas pero que no alimentan a nadie. Y ¿saben qué? Esto no es un club de gourmet, esto no es un club de nariz parada de para ver quién tiene mejor la receta del pollo al horno. No, yo hermano, yo hago Jesús a la naranja. Y el otro que es más espiritual dice, no hermano, yo hago Cristo Cristo asado y el otro no que se recontra más espiritual dice, hermano, ustedes están todos equivocados, se quedan cortos. Yo hago hijo eterno en nube caramelizado con revelación de Jesucristo encarnado con toques afrutillados de Cristo glorificado en la resurrección divina. Ay, con ese la matanza. Mira, si la gente no come nuestras descripciones de Cristo nos sirven para casi, casi, muy poco. Porque Dios nos ha llamado a orientar, a guiar, a hacer pan partido que otros puedan comer. Te estoy preguntando y quiero preguntarte a vos y a mí a dónde nos están llevando nuestros barcos, a dónde te está depositando este viaje. Lo que dijo Campbell en el viaje del héroe solo se puede ver dónde descubrís un personaje principal, dónde descubrís la historia, la trama, en quién se transforma. Te pregunto ¿en qué te está transformando tu viaje? ¿Qué está haciendo la vida con vos? ¡Tala, ve, pla, 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 ¿quién está apareciendo? ¿Está creciendo Cristo o solo estamos empoderando a Adán? Las pensamientos de Adán, las filosofías de Adán, las historias de Adán, o realmente nosotros aunque vivamos en un pueblito, en medio del tambo, vos que estás ahí, estás tratando de encontrar un hueco entre medio de la cosechadora, el tractor, el otro, no, que el cosechador me puso el videíto ahí mientras está haciendo el recreo en el tambo, no, está ahí, que no, que ahora, ¿quién va a ir a hacer la comida? ¿Quién pone el pollo al disco? Están ahí en el campo renegando, de repente enganchaste este video, lo pusiste, estás tractoreando a las cuatro de la mañana levantando la cosecha, guarando, o el otro que está en la oficina se fue a dormir la siesta, no podía dormir y puse este video, como sea, donde sea que te encuentre, te pregunto que en medio de los lugares donde vos te encontrás, las tormentas de tu vida tienen a veces una intención, algunas se calman, otras no, pero tienen la intención de llevarte a un solo destino, no es solo formar a Cristo, es manifestar al Hijo de Dios de maneras muy diversas y muy creativas a través de lo que Él está fluyendo desde tu interior. Por eso, te vuelvo a preguntar, podés ser conformado o transformado y qué tipo de persona te estás convirtiendo. Jonás, el Señor quiere, en el viaje de Jonás, el Señor quiere formar a Cristo al considerar la gracia y la compasión de un corazón que se obstina en su furia racista y su orgullo herido por la conquista de los enemigos y está ciego por su dolor. No puede ver lo que Dios ve. Dios lo invita a ver a las naciones y Él se resiste en su herida, en su orgullo herido. Los discípulos, en su encuentro con Jesús en el agua, vemos que son guiados al conocimiento profundo, revelacional de Dios, verdadero, y son llevados a adorarlos, son procesados por el entendimiento y conducidos a la adoración de Dios. En el viaje de los discípulos y Jesús, el miedo es confrontado y la fe es probada, depositándolos en una vida confiada, en el abundante y generoso mundo del reino de Dios. Y finalmente, en el viaje de Pablo, vemos el carácter y el pensamiento de Cristo en el corazón de una persona que puede compartir lo que es, dar de lo que recibe, alentar a las personas, ministrar la vida. Son cuatro viajes en épocas distintas, en contextos muy diversos, en realidades muy complejas y mundos que son súper distantes de los nuestros, pero todos tienen un solo destino, todos tienen un solo destino. Formar y manifestar a Cristo aquí, en el lugar donde ellos se encuentran. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿a dónde te está depositando tu viaje? ¿A dónde te está dejando tu barco? ¿Qué te sugiere esta tormenta? ¿Es una tormenta para orar y calmar? ¿Es una tormenta que se te metió adentro? ¿Qué está pasando en las aguas de tu vida? Porque la intención de Dios ha sido invitarnos a colaborar con Él como a Jonás, transformemos las naciones, Jonás, Tales, sé mi vocero, lleva la gracia, como los discípulos, como el apóstol Pablo. Yo no sé dónde estás vos en este momento de tu vida, pero sí sé y conozco el corazón de Dios por lo que dice su palabra, por lo que hace en mi corazón, por adonde el Espíritu Santo nos testifique, nos quiere conducir, no sólo a una vida linda, aferrada a los bienes, o tratando de esquivar el miedo a través de un control mental ansioso. Él nos quiere llevar a una vida confiada, reposada, tranquila, en la paz que Él da, no en la tranquilidad de este mundo, que es eliminar el problema. La paz de Dios atraviesa las tormentas y nos da victoria en todo momento. Así que yo quisiera orar en esta mañana y dejarte que puedas ir a comer o a continuar con tus labores, pero ahí donde estás te invito a que puedas cerrar tus ojos y tengamos juntos esta oración. Señor, gracias por la disposición de todas las familias de estar aquí esta mañana, de todas las personas que están escuchando a través de Internet este mensaje. No es la forma óptica, no está óptima, digo, no estamos presencialmente juntos, pero en el espíritu estamos en una sintonía eterna. Entendemos que hay un eco en nuestro corazón, una reminiscencia de un llamado eterno, el legado generacional y biológico heredado por nuestro padre Adán, de que fuimos lanzados a un viaje, pero mientras algunos solo se estrellan, mientras algunos otros solo se siguen tratando de autosuperar, de alcanzar la felicidad, de justificar sus egoísmos, Señor, de apañar sus heridas y de aferrarse a ellas, otras personas están atravesando la cruz y despertando por el poder de la resurrección. Señor, este es el mismo testimonio que de una o de otra manera seguimos recibiendo a lo largo de los años, una invitación a ser transformados. Señor, y oramos en este día que en medio de las tormentas más duras y difíciles, Señor, que cada familia está atravesando, en medio donde toda la gente está asustada y temerosa, acusando a Dios o renegando de los momentos de dificultad, Espíritu Santo, oramos por familias que cultivan la paz, que cultivan el amor, que pueden escuchar en las noches de tormenta y aún en el mar que está arreciando y en horizontes de oscuridad, pueden encontrarse contigo y traer una palabra para los vecinos, para los familiares que todavía tal vez no te conozcan y que claman a 500 dioses, pero que hay una palabra de vida, hay una determinación de vida, de servir, de amar, de manifestar la realidad de tu reino, Señor. No todas las tormentas se calmarán, no todos los bienes se salvarán, pero sí vidas son llamadas a tu reino a través de cada uno de nosotros. Oro, Señor, porque hay gente que ha sido llamada en misión, que está en viaje, Señor o Dios, hacia destinos mucho más profundos y gloriosos y oro, Señor, que abras los ojos del entendimiento, lo que se ha embotado, lo que se ha endurecido en el corazón y en la mente, ábrelo, Señor, con tu luz, llévanos a encuentros divinos, Señor, y que todo lo que tú quieres hacer a través de Cristo en nosotros sea una realidad palpable, visible, el fruto de la unión contigo, Señor o Dios. Oramos por personas que pueden estar en paz, Señor, todos los miedos que atraviesan la mente y el corazón de personas, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, Señor, cosas que llenan de culpa, de condenación, de culpabilizar a otros por las situaciones, pero Señor, trae libertad y declaramos una traslación, un movimiento de Adán a Cristo que no solamente una parte de nuestra vida sino la mente sea completamente trasladada, nuestros corazones llenos de tu vida, Señor, de este tipo de vida, de esta característica de vida, la vida eterna, no solo como cantidad de vida sino como calidad, como sustancia, este flujo de vida increada, Señor, este es el ámbito y la naturaleza de la vida divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí hemos sido posicionados, ahí hemos sido llamados a esta vida eterna que anteceda nuestra creación, Señor, y desde este lugar queremos vivir, Señor, y administrar nuestro presente, nuestro futuro con gracia, con entendimiento renovado, te pido Espíritu Santo que cada casa, cada persona pueda ser alimentada, Señor, si hoy hay tiempos de dificultad, trae entendimiento en cada hogar para tomar decisiones en la vida de Cristo, en el nombre de tu Hijo, Señor, te bendecimos y te honramos, amén y amén. Amén.